Caca, oturendo, ya, ya, na la accuesta ni en yo Carrueldo, mi loco, canca, cama, ca Carrueldo, ya, ya, aqui en el tuba planea babaca Carrueldo, mi loco, canca, canca Carrueldo, ya, ya, en un tiendco a¨cisla Carrueldo, mi loco, canca, canca Carrueldo, ya, 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 dale el punto Río Calrueldo, me loco, ca kakaka Carrueldo, ya, ya, en un tiendito a¨cisla ¡Gracias! 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 ¡Gracias!